Ando como quiero, destapo botellas Tú ya hablas con otro, ni modo, qué pena Creí sería la buena, me voy y te dejo huella Si estás bonita y todo, pero hay más culos que estrellas Me voy pa' la capi, los plebes me esperan Saben sin mucho verbo, se hace lo que quiera Soy adicto a la feria, polvo pa' que amanezca Hoy dejo la tristeza, gastando pa' quitadruesa Y mientras llega mi persona favorita Seguiré con mi loquera, los excesos, las morritas Mami, yo nunca he tenido prisa, porque ahorita vivo como artista Prendan luces, cámaras y acción Hay bellezas en cada rincón Fuerza, rígida Como siempre Por el que macoco les vuelan pelo a la duera Son muy sexy, beliconas Con corridos se alebre están Esta Barbie solo pide fiesta Yo soy el papi que las calienta Mi lenguaje es pura seducción Aunque pa'l amor no sirvo yo Y mientras llega mi persona favorita Seguiré con mi loquera, los excesos, las morritas Mami, yo nunca he tenido prisa, porque ahorita vivo como artista Prendan luces, cámaras y acción Hay bellezas en cada rincón Y hay más culos que estrellas, mija Acuérdense de eso Armas y acción Ando como quiero, destapo botellas Tú ya hablas con otro, ni modo, qué pena Creí sería la buena, me voy y te dejo huella Si estás bonita y todo, pero hay más culos que estrellas Me voy pa' la capi, los plebes me esperan Saben si hay mucho verbo, si hace lo que quiera Soy adicto a la feria, polvo pa' que amanezca Hoy dejo la tristeza gastando pa' quitar gruesa Y mientras llega mi persona favorita Seguiré con mi loquera, los excesos, las morritas Mami, yo nunca he tenido prisa Porque ahorita vivo como artista Prendan luces, cámaras y acción Hay bellezas en cada rincón Fuerza rígida Como siempre Por el quema coco Les vuela el pelo a la duera Son muy sexy, beliconas Con corrido, célebre, están Esta Barbie solo pide fiesta Yo soy el papi que las calienta Mi lenguaje es pura seducción Aunque pa'l amor no sirvo yo Y mientras llega mi persona favorita Seguiré con mi loquera, los excesos, las morritas Mami, yo nunca he tenido prisa Porque ahorita vivo como artista Prendan luces, cámaras y acción Hay bellezas en cada rincón Y hay más culos que estrellas, mija Acuérdense de eso No sé si las cuantas Sí, no sé si las cuantas Ando como quiero Destapo botellas Tú ya hablas con otro, ni modo, qué pena, creí sería la buena Me voy y te dejo huella, si estás bonita y todo, pero hay más culos que estrellas Me voy pa' la capi, los plebes me esperan, saben sin mucho verbo, se hace lo que quiera Soy adicto a la feria, polvo pa' que amanezca, hoy dejo la tristeza gastando pa' quitar gruesa Y mientras llega mi persona favorita, seguiré con mi loquera, los excesos, las morritas Mami yo nunca he tenido prisa, porque ahorita vivo como artista Prendan luces, cámaras y acción, hay bellezas en cada rincón Fuerza rígida Como siempre Por el quemacoco les vuela el pelo a la duera Son muy sexy, beliconas, con corridos celebristas Esta Barbie solo pide fiesta, yo soy el papi que las calienta Mi lenguaje es pura seducción, aunque pa'l amor no sirvo yo Y mientras llega mi persona favorita, seguiré con mi loquera, los excesos, las morritas Mami yo nunca he tenido prisa, porque ahorita vivo como artista Prendan luces, cámaras y acción, hay bellezas en cada rincón Y hay más culos que estrellas, mija Acuérdense de eso Ando como quiero, destapo botellas Tú ya hablas con otro, ni modo, qué pena Creí sería la buena, me voy y te dejo huella Si estás bonita y todo, pero hay más culos que estrellas Me voy pa'l Amén 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 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Y mientras llega mi persona favorita, seguiré con mi loquera, los excesos, las morritas. Mami, yo nunca he tenido prisa, porque ahorita vivo como artista. Prendan luces, cámaras y acción, hay bellezas en cada rincón. Mami, yo nunca he tenido prisa. Con corridos, celebristas, esta Barbie solo pide fiesta, yo soy el papi que las calienta. Mi lenguaje es pura seducción, aunque pa'l amor no sirvo yo. Y mientras llega mi persona favorita, seguiré con mi loquera, los excesos, las morritas. Mami, yo nunca he tenido prisa, porque ahorita vivo como artista. Prendan luces, cámaras y acción, hay bellezas en cada rincón. Y hay más culos que estrellas, mi hija. Mami, yo nunca he tenido prisa, porque ahorita vivo como artista. six months of broken hearted, six more of working on myself. Oh, 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 oh. So thank you to the one who led me. Oh, 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 oh. So thank you to the one who led me. Holding on tight, still falling down, but I know I can take myself up because I'm ¡Suscríbete! 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 Me esperan, saben sin mucho verbo, se hace lo que quieran Soy adicto a la feria, polvo pa' que amanezca Hoy dejo la tristeza gastando pa' quitar gruesa Y mientras llega mi persona favorita Seguiré con mi loquera, los excesos, la morrita Mami, yo nunca he tenido prisa, porque ahorita vivo como artista Prenden luces, cámaras y acción, hay bellezas en cada rincón Mami, yo nunca he tenido prisa, porque ahorita vivo como artista Mami, yo nunca he tenido prisa, porque ahorita vivo como artista ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!